Como DFV de 19 años, fue identificado el sujeto que la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio detuvo en Santiago por su participación activa en el homicidio del indigente Javier Lagos Olivares, de 34 años, el 6 de noviembre del año pasado. Recordemos que este hecho de sangre quedó al descubierto luego de que el domingo 6 de noviembre del año pasado, a eso de las 21.30 horas, dos indigentes ultimaron a golpes de pie, puño y palos, a otro causándole la muerte. A partir de eso, la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio tomó el caso, determinando que habían participado en la golpiza dos personas, tal como lo destacó el jefe de la BH, subcomisario Roberto Barrientos, situación que motivó la investigación y búsqueda de este segundo implicado. Se efectuó la atención de un sujeto sindicado como autor material del homicidio de Javier René Lagos Olivares, hecho ocurrido el día 6 de noviembre del año 2011, en los estacionamientos de la clínica San Julián, cuando dos sujetos ingresan al sector donde dormían estos indigentes, procediendo a golpear con palos y pies y puños a René Lagos, que finalmente fallece en el lugar a causa de un traumatismo abdominal severo. Hay que destacar que luego del homicidio y dada la flagrancia del delito, Carabineros logró detener a uno de los implicados en este brutal homicidio, identificado como M.A.R., quien también era indigente. Se encontraba una persona detenida en prisión preventiva por el delito del homicidio. No obstante, durante la investigación que llegó a la Brigada de Homicidios, se logró establecer la identidad y responsabilidad de un segundo sujeto, quien finalmente, como señalaba el día de ayer, fue detenido. Un homicidio resuelto efectivamente por la BH de la Policía de Investigaciones de San Antonio, que puso a disposición de los tribunales de justicia este segundo implicado en la muerte de Javier Lagos Olivares, de 34 años, el pasado 6 de noviembre.